Música Señoras y señores un feliz momento para ustedes aquí estamos por nuestra tele cada jueves nos acostumbramos a tener maravillosas personas que son entrevistadas en esta franja y sobre todo con historias de vida que son constructivas, que son emprendedoras, que nos dan lecciones muy especiales hoy tengo una mujer caleña de nacimiento, una mujer con una historia de vida absolutamente fantástica y sobre todo que de ella aprendemos no solamente de toda su experiencia a lo largo y ancho aquí en los Estados Unidos sino también en otros ámbitos que seguramente le van a interesar muchísimo a ustedes Alexandra Ramírez se llama, bienvenida Alexandra a entrevistas con Hernán, un placer verte acá Bueno, quien la conoce en los Estados Unidos dice, ay pero es que es Alexandra la famosa coach financiera que aparece todas las mañanas en una de las cadenas más importantes de la televisión hispana pues sí, evidentemente Alexandra es la que hoy en día es nuestra gran invitada pero antes de esa etapa han habido muchas etapas atrás porque son 20 años y una carrera forzada con empeño que nos la va a empezar a contar sobre todo porque aquí donde la ven linda, caleña al 100% su vida no la comenzó en finanzas y en este tipo de productos como su libro que se llama conquista tu riqueza financiera, su vida comienza mucho atrás desde el punto de vista de ser pianista cuéntanos un poco tu historia Alexandra en este programa Bueno, muchísimas gracias, yo soy una caleña apasionada y realmente pues una de mis pasiones es la música y entonces yo en Colombia viviendo en Cali empecé a estudiar música mi infancia y mi juventud realmente transcurría en el conservatorio de música de Cali y ahí me la pasaba tocando el piano y porque siempre me ha encantado, ¿no? y eso es parte de mi creatividad y bueno, toqué en una de las orquestas más conocidas de Colombia y del mundo, femenina ¿Qué fue cuál? Son de azúcar Son de azúcar, que viajábamos el mundo entero o sea, yo a la edad de 17 años ya estaba viajando en Europa un mes ¿Y tocabas el teclado en la orquesta? Tocaba el teclado en la orquesta ¿Y cantabas también? Hacía coros, así que si me pones a cantar voy a cantar ¡Qué maravilla! ¿Y cuánto tiempo dura esa vida musical en tu entorno? Yo diría que como unos 5 o 6 años o sea, ya yo desde muy jovencita estaba explorando otras culturas, otro mundo y eso obviamente me enriquecía, ¿no? Ajá Culturalmente y obviamente para conocer otros países y bueno, en esa oportunidad, en esa oportunidad venía aquí a Estados Unidos a giras por un mes, estaba en varios estados, Nueva York bueno, viajando muchísimo y conociendo Sí Y en uno de esos viajes dije, me gusta Estados Unidos, me gusta Miami Claro Me gusta la organización del país, me gusta la gente y siempre lo pensé, creo que me voy a ir a vivir allá a Estados Unidos Además que dentro de tu historia tengo entendido que siempre fuiste una niña muy disciplinada muy metódica en tu casa, muy uno más uno, dos Así es En cierta manera Pues, Alexandra Ramírez precisamente es nuestra invitada y nos va a contar en instantes cuando regresemos cómo esta historia le da un salto absolutamente cuántico de ser una pianista de una orquesta de salsa a volverse una experta financiera sobre todo en un país que la recibe con un hijo con una historia maravillosa de vida Alexandra Ramírez en instantes aquí en Entrevistas con Hernán ¡Gracias por ver el video!